Sí, la verdad, es un sueño cumplido para mí, volver al lugar donde me vio nacer prácticamente. Llegué a Muni a los 8 años y bueno, ahora tengo 38 años y vuelvo bien, con mucha ilusión, como si fuese un niño, como no vine la primera vez. Y hoy sentí eso, tenía muchas ganas de jugar y bueno, creo que hicimos un buen partido, se ganó por la hinchada, por la familia que vino también a vernos. Y esperemos mantener esa ilusión hasta el inicio del torneo, hacer un buen torneo y poner a Muni donde se merece, la verdad, porque te dije que Muni es un equipo grande. Es mi característica de juego, aparte los chicos que están jugando también tienen juego vertical, son rápidos y bueno, eso también me ayuda, porque también me considero un juego rápido y eso me ayuda a tener a ellos adelante. Así que esperemos que el nivel que estamos mostrando ahora se mantenga durante el año. Ir paso a paso, estamos muy ilusionados, queremos hacer un buen torneo, llegar a lo más lejos que se pueda. Estamos trabajando para eso, pero va a ser duro, va a ser duro porque hay equipos que también se están armando muy bien, así que somos conscientes de eso y nosotros también estamos trabajando duro para poder pelear arriba. Hay jugadores con experiencia, jugadores que por ahí son jóvenes de edad, pero tienen varios torneos, en el caso de Olivares, de Fernando Pacheco, que vienen a ser ya varias veces campeones en Cristal, así que son jugadores con experiencia, jóvenes, pero que tienen también la misma ilusión que nosotros, tratar de hacer las cosas bien, tener un buen año y lograr cosas importantes con el equipo.